En este vídeo vamos a comentar cómo están definidos los números naturales en LEAN y cómo se pueden definir funciones sobre recursión en los naturales. Bien, los números naturales, o el tipo de los números naturales, está definido como un tipo inductivo que se llama NAT, de naturales, y tiene dos constructores, cero, que nos va a dar el número cero, y suc, que es la operación que, dado un número natural, nos va a devolver el siguiente número natural. Lo he puesto en un nombre de espacio reservado para no entrar en conflicto con la definición de los naturales que tiene el sistema. Bueno, pero lo del nombre reservado solo es para mostrar la definición de los naturales. A partir de ahora voy a abrir el espacio de nombre de los naturales, por tanto tengo la definición propia del sistema, de los naturales, y en el siguiente ejercicio lo que vamos a definir es la función factorial. Es una función de los naturales, los naturales, de manera que el factorial de NE es precisamente el factorial del número n. Bueno, un comentario. Los naturales aquí los estoy escribiendo con el símbolo de los naturales, que se escribe escribiendo barra y n mayúscula. Bueno, hay otra forma de escribirlo. Si se coloca el cursor sobre el símbolo y se le da control-c, control-k, bueno, pues aquí hay distintas formas de escribirlo. Con barra nat o barra con n mayúscula, que es la que yo normalmente uso. Bien, pues ¿cómo definimos la función? Bueno, pues habíamos dicho, por eso era lo de haber empezado, que los naturales tienen dos constructores. Como tiene dos constructores, para definir una función sobre los naturales por recursión, lo que vamos a usar es una ecuación para cada uno de los constructores. En la primera, ¿qué es lo que significa? Pues que el factorial de 0 va a ser el número 1, y el factorial del siguiente de n, ¿qué va a ser? El siguiente de n por el factorial de n. También se puede escribir la definición, en lugar de usar el factorial de n, usar n más 1. Bueno, para que no entre el conflicto, esta le he puesto la segunda definición. Las dos son equivalentes. Lo mismo da escribir siguiente de n que n más 1. Una vez que la tenemos, se pueden hacer cálculos dentro de Lean con la función factorial. Por ejemplo, lo he dejado comentado para que no me dé ningún aviso, que ahí siempre esté en verde. Bueno, ¿cómo calcularía el factorial de 3? Bueno, si pongo el cursor encima de la palabra eval, bueno, pues me da que el factorial de 3 es 30, el factorial de 30, bueno, ese número, y para que veáis que se pueden calcular grandes, el factorial de 300, bueno, o el factorial de 100. Vengo aquí, bueno, pues un número grande, el factorial de 300, como dije antes, pues si vengo aquí para calcularlo, pues aquí lo tenéis. Ese sería el factorial de 300. Bueno, pero para evitar, veis que ahora está diciendo que hay evaluaciones pendientes, bueno, aquí dos, bueno, para evitar ese tipo de avisos, pues dejo comentadas las dos expresiones. Y también podemos usarlo una vez que lo tenemos para demostrar hechos elementales. Por ejemplo, puedo demostrar que el factorial de 3 es 6. ¿Cómo? Pues con la táctica simplemente de reflexividad. ¿Por qué? Porque lo que hace es que reduce las expresiones, reduce el factorial de 3, reduce el 6, y como los dos son iguales, bueno, pues compara lo reducido. Por eso es la táctica de reflexividad. Bien, vamos a definir ahora la función potencia de 2. Potencia de 2, lo que quiero es que calcule 2 elevado a n. Por ejemplo, también es lo mismo. 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado al siguiente de n, pues calculo la potencia de 2 elevado a n y me falta multiplicarlo por 2. Y igual que hice antes, en lugar del siguiente de n, pues podemos usar n más 1. Y también, igual que hicimos antes, podemos calcular, por ejemplo, control, ¿cuánto es la potencia de 2 al cubo? Pues sería 8. 2 elevado a 10, 1024. Bueno, para que desaparezca el mensaje de error, vuelvo a comentar estas dos líneas. Y también, como hice antes, bueno, pues podemos hacer demostraciones que en realidad es comprobar que esas dos expresiones, que la forma reducida son iguales y, por tanto, con la táctica de reflexividad ya se tiene. Bien. Vamos a ver ahora una definición con dos argumentos. Voy a definir potencia. Vamos a coger dos números naturales y el resultado va a ser un número natural. Y lo que quiero es que sea m elevado a n. Por ejemplo, 2 al cubo, 8. 3 al cuadrado, 9. Bien. La definición, podría haberlo hecho en el primero o el segundo argumento, lo vamos a hacer por recursión en el segundo argumento. Por tanto, el segundo argumento o es cero o es n más uno. Si es cero, sea quien sea m, m elevado a cero siempre es uno. Y si es m elevado a n más uno, bueno, pues será m elevado a n, sería esto multiplicado por m. Con eso sí calculamos. Vamos a ver los cálculos. 2 elevado al cubo, 3. 3 elevado al cuadrado, 9. Veis que el resultado aparece en la línea dada. Bien. Pues lo dejo como estaba y voy a comentar que dentro del sistema, aunque nosotros hemos definido potencia, hay una función que se llama P-O-U-V-O-B-L, de la palabra potencia en inglés, que está predefinida. Es decir, que estos cálculos lo podría haber hecho, controlé, aquí, 2 al cubo, 8, 3 al cuadrado, aquí, 9. Bien. Pues, además, voy a dejar esto comentado, quito ese espacio, también hay una notación, la notación habitual de potencia, de manera que 2 elevado al cubo me da 8, tenéis como siempre el resultado abajo, y 3 al cuadrado da 9. En fin. Es simplemente una notación. Y con esta predefinida, pues, podemos demostrar que M elevado a 0 es 1. ¿Cómo? Hombre, pues, hay un lema que potencia 0, que lo que me dice es que para cualquier número B, B elevado a 0, es 1. También lo podría haber hecho con la reflexiva. Y lo mismo la segunda. M elevado a n más 1 es M elevado a n por m. ¿Por quién? Bueno, pues, hay un lema que es como está definido que es potencia del sucesor del sucesor o también directamente con reflexiva. Y la última de las funciones que vamos a definir es la función de Fibonacci. Recordad, empezamos en 0 y 1 y cada término es la suma de los dos anteriores. Así que es 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, y así sucesivamente. Bien, ¿cómo se define? Mirad, pues, lo mismo, decimos Fibonacci. Si el argumento es 0, 0, si es 1, 1, y si es n más 2, es un número más 2, pues, calculamos el Fibonacci de n, Fibonacci de n más 1 y lo sumamos. Y de esa forma podemos calcular, bueno, pues, estas expresiones. Fibonacci de 4, vale 3, Fibonacci de 5, 5, Fibonacci de 6, 8, y así sucesivamente. Bien, pues, los dejo comentados y ya hemos visto distintas formas, bueno, cómo están definidos los números naturales y distintos ejemplos de definiciones por recursión sobre los naturales. Y eso es todo por ahora.